Epa Abre tu corazón, demuéstrame el valor Y que en el día de hoy sea para mí Cuando te conocí, ahí en un parrandón Te traigo el corazón y allí tú a mí Y no sé qué decir, pero te conquité De ti me enamoré y tú de mí Que mis ojos cuando vieron Esos bonitos cabellos Me hicieron sentir feliz Y son grandes los anhelos Que en nuestra mente corrieron El beso tuyo y de mí Eres linda Eres buena Eres linda Eres buena Por eso pienso que la vida es una sola Y es lo más grande que puedo reconocer Para casarnos, por favor, no veo la hora Pues dale la vuelta y vete conmigo, mujer Porque de novio no ganamos nada, nena Y yo quisiera que tú seas mi mujer Porque de novio no ganamos nada, nena Y yo quisiera que tú seas mi mujer Eres linda Eres buena Eres linda Eres buena En Monterrey, México Enrique Griego Mi hermanito Con Paro y Jader Mejía Póngale sabor Carlos y Juan de Manzur En Aruba Gózenlo Gózenlo Carlos Mario Eres linda Y en la tierra Y en la tierra en Pedro Cato Donde pase grande ratos Te daré tus vacaciones Eres linda Eres linda Eres buena Eres buena Eres buena Eres linda Eres linda Eres linda Eres linda Y nos vamos Eres linda Eres linda Eres linda Eres linda